Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador Insistimos en el llamamiento al pueblo venezolano A movilizarse, a elevar la organización Para con la movilización y la lucha del pueblo Defender la victoria al 6 de diciembre Y les invitamos a votar por el Partido Comunista de Venezuela El Partido del Gallo Rojo El Partido de los Trabajadores y las Trabajadoras Para garantizar que los procesos de revisión, de corrección, de profundización de la revolución Se den Porque nosotros planteamos el Partido Comunista Es correcto hacer las revisiones que hayan que hacer Pero la revisión en revolución Nosotros planteamos el Partido Comunista Es correcto hacer la rectificación que hayan que hacer Pero la rectificación en revolución Es necesario hacer la profundización que hayan que hacer Pero profundización en revolución Porque si no es en revolución, es retroceso Y el pueblo venezolano No debe permitir Que las conquistas alcanzadas Retrocedan como consecuencia De que en nuestro país pueda obtener la victoria los sectores neoliberales Los sectores al servicio del gran capital Los sectores al servicio del imperialismo Los sectores lacayos Los sectores que en general Históricamente han entregado nuestro país a las transnacionales Y al gran capital Ese sector no debe volver Y la manera de que no lo haga Es con el pueblo venezolano Organizado, movilizado Y dando los combates que sean necesarios En este caso el 6 de diciembre Votando masivamente por el proceso revolucionario Y votando masivamente en la tarjeta del gallo rojo Por el Partido Comunista de Venezuela Una vez más el PCB te invita A votar por los gallos rojos de pelea Fortalecer al Partido Comunista Incrementando su caudal electoral Es la posibilidad de seguir acompañando Los procesos de unidad Nuestro movimiento popular Estudiantil, obrero y campesino Que lucha por la construcción de la sociedad socialista Que el colectivo se tome la decisión De echar pa'lante este proceso pa' su profundización A la hora de votar Que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre la fuerza del pueblo trabajador